¡Arriba la malvidad que suene! ¡Arriba la malvidad que suene! ¡Arriba la malvidad que suene! ¡Esas ollas maestras que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Siempre! ¡Profesionales! ¡Y magnando corazones a nivel nacional! ¡Esas ollas! ¡Y las cantan huellas! ¡En cada una de sus corazones! ¡La primerísima! ¡Juvila, la modica y limpa! ¡Que me baila y me gozo! ¡Tus ojos quiero mirar! ¡Tus labios quiero besar! ¡Tu cuerpo quiero agarrar! ¡Hasta y mucho más! ¡Arriba la malvidad que suene! ¡Todas las que tenemos allá, caros de mayo, matuco! ¡A la mis amigas de llanta! ¡Y doblan a la cincena en la selva! ¡Siempre grandes! ¡Ja, ja, ja, ja! Vuelve por favor, sufro por tu amor ¿Dónde andarás? Extraño mi corazón Vuelve por favor, sufro por tu amor 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 Vuelve por tu amor Vuelve por tu amor Vuelve por tu amor Vuelve por tu amor